¿Quieres participar en un sorteo de 75.000 monedas con 3 ganadores de 25.000 cada uno? Es muy sencillo, solamente tienes que seguir los pasos que estás viendo en pantalla Obviamente tenéis que ser suscriptores y ser activos en el canal Tenéis todo en la descripción, muchísima suerte y dentro vídeo Muy buenas tardes, suscríbete a nuestro canal y en el vídeo os traigo un nuevo tradeazo Y sí, estamos con el tradeo de la puja masiva, 700 monedas, 750 Y van a empezar a salir muchísimas gangas porque hoy es día de recompensas Mañana se supone que viene el evento de Black Friday y se va a reventar el mercado Y estamos comprando jugadores, como estáis viendo, a 900 monedas Y este Rui Patricio lo estoy mirando ahora mismo por FUTBIN y está a 3.000 monedas ¿Qué pasa? Que le vamos a sacar 2.000 monedas Quiero que hagáis una cosa, quiero que os centréis más en los 83 y 84 y 82 de buenas nacionalidades Por ejemplo, así uno que se me venga a la mente ahora mismo rápido No sé de quién puedo llegar a decir, a ver si veo ahí alguno en el vídeo Mira, por ejemplo, Kolarov Kolarov es un jugador muy importante No sé si lo compro, no lo compré Ay, Dios mío Bueno, ¿qué se le va a hacer? Este vídeo lo he grabado esta mañana Así que lo tenéis como referencia de que podéis llevaros lo que no es un vídeo grabado de ayer Si podéis apoyar este vídeo con un me gusta, siempre os agradece Participar en el nuevo sorteo de los activos en el canal Muchísima suerte El ganador lo voy a dar el día 19 de diciembre Quiero dejar este sorteo un mes Y espero que lo apoyéis a muerte Y quiero ver cuántos de vosotros sois los más activos Tenéis el canal de Twitch en la descripción Mi Instagram del canal Que le voy a empezar a dar más caña a partir de ahora Y mañana, pues, este tradeo también va a estar Porque, pero mañana va a estar, no Va a estar por la tarde, por la mañana, por así decirlo Sino va a estar en horas puntas, por así decirlo 7 horas española, 8 horas española, 9 horas española Más o menos sobre esas horas es cuando este filtro funciona a la perfección No sé qué horario puede ser en Latinoamérica Pero creo que son 7 o 8 horas menos que aquí en España Así que cuando vosotros tengáis la ronda en vuestro país Hacerlo, ¿vale? Pero no lo hagáis nada más salir la ronda Quiero que lo hagáis unos 55 minutos después de salir la ronda Porque a la gente le toca, que te digo yo Rui Patricio Y lo pone a 700 monedas Y te va a aparecer a ti a la hora Porque le ha puesto empuja Por eso, más que nada Espero que lo haya explicado bien Tenéis muchísimos jugadores con los que podéis invertir No recomiendo porteros, ¿vale? Por ejemplo, Reguilón Si lo recomiendo, una 700 Muchos de estos jugadores Actualmente se están vendiendo a una mil y pico Y por lo que se sigue vendiendo a ese precio Lo vais a ver ahora a continuación Es porque todavía está el SBC de IF asegurado Que creo que permanece durante 4 días más O sea, que tenemos hasta el lunes para hacer algún IF Y la verdad que no lo recomiendo hacerlo a IF Recomiendo que vendáis los jugadores Mira, ahí tenéis muchos jugadores para comprar Y los he comparado a estos jugadores Y es que muchos han llegado a subir a unas 1500 O jugadores de 82 me estoy refiriendo Jugadores de 83 suelen subir a unas 1900-2000 monedas Dependiendo también la posición y demás Pero lo que más vais a encontrar va a ser portero Pero si lo compráis a 700 monedas Es que algunos están a 1200-1300 Y le vais a sacar un profi bastante Pero que bastante bueno Y bien, los podéis vender ahora mismo O esperaros para mañana A ver si empiezan a subir unas 200 monedas Supongo que subirá cada carta Y lo que más recomiendo es lo que estáis viendo Media 83, media 82 con nacionalidades o posiciones importantes Y ahí como estáis viendo la mejora de IF asegurado Yo me hice una y me salió La última que me hice me salió Ederson Un jugador de 89 Así que se puede venir para el SVT de Icono La verdad que no me gusta mucho Ederson Me la anillo mucho fuertemente en FUT Champions Así que no hay amor entre él y yo No hay ni cariño Ya, apenas Prefiero poner un plata Porque es que al menos el plata Si se la para me sorprende Pero es que Ederson no para ni estar así Pero bueno, ahí estáis viendo los jugadores que estamos pujando Como bien digo, no recomiendo portaros Porque es que se suelen quedar en torno a unas 800, 50 o 900 No suelen subir mucho Exceptuando Pope Que Pope está a unas 1200 Pero bueno, ahí estáis viendo Oscar Estáis viendo que estamos pujando por mucho de 83 de media Y 82 con buenas nacionalidades Vamos a revenderlos por bastante más moneda Obviamente Y no tenéis que tener ningún tipo de miedo Si sois personas que no habéis tradeado mucho O sois nuevas en este mundillo Pues no tenéis que tener miedo Porque tal y como estáis viendo Lo estamos comprando a 700 Que es el mínimo para estas medias Y vamos a sacarle un profit brutal Quiero que los vayáis siguiendo El resto de estos jugadores que estáis comprando Porque muchos se están vendiendo ahora mismo A un precio brutal Como unas 1200, 1300 Para ser una carta que has comprado por 700 monedas Este filtro también funcionará mañana En el caso de que venga el evento de Black Friday Hoy a las 7 de la tarde Si aparece en la carga En la carga de pantalla de FIFA Black Friday Pues claro, ya todo está al 100% seguro Pero es que no está al 100% seguro Porque no se ha filtrado muchas cosas Pero no ha aparecido la carga No sé si me entendéis Cuando un evento Se supone que viene mañana día 20 Debería haber aparecido Un día o dos días antes No sé si me entendéis Por donde estoy yendo Pero no sé Es todo muy raro Las cosas como son Aquí por ejemplo Estuve intentando pillarme a este Jesús Nava No pude No pude La verdad que Me centré mucho en este jugador Y cuando tienes otra persona Que está intentando Llevarse a ese jugador Estás jodido No, lo siguiente Pero bueno Hay muchísimos jugadores Y no recomiendo perder tiempo Con un jugador en concreto Quiero que pujéis por todos Que si estás viendo Que han pasado dos segundos Y no te lo han quitado Pues te vas para el siguiente Ahí por ejemplo El hermano de Hazard Bueno, Hazard también Se vende bastante bien Muchísimo de estos jugadores Vais a poder venderlo ahora mismo Y sacar un profit brutal Así que nada chicos Me despido Espero que participéis en el sorteo Que seáis activos en el canal Y que toda la gente nueva Que esté viendo este vídeo Se suscriba ahora mismo Os deseo muchísima suerte Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima